México legendario, la puerta a la cultura. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Marlene Logo y esto es México legendario, la puerta a la cultura. El día de hoy hemos hecho un recorrido durante esas semanas en algunos eventos que hay importantes en las carteleras culturales y el día de hoy vamos a tener también a un invitado muy especial que aún no les voy a decir, pero vamos a ir a disfrutar del teatro, pero antes vamos a ver la cartelera de esta semana. Cartelera México legendario. Te invitamos al primer encuentro entre Oaxaca y Querétaro que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2023, en un horario de 9 a 21 horas, que se llevará a cabo en el Centro Artesanal, ubicado en Reforma 100 en la Ciudad de México. Disfruta de talleres interactivos, música en vivo, bailes tradicionales, auténticas artesanías y sorpresas especiales en un evento de entrada libre promovido por el Movimiento de Indígenas Artesanos de la Ciudad de México. Celebremos la riqueza cultural y tradiciones de estos dos estados. A través del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Visita Tlalpojagua, Michoacán. Es famoso por las esferas navideñas que producen los artesanos de este pueblo mágico. Encontrarás productos navideños durante todo el año, pero la mejor época para comprar esferas es durante la Feria de la Esfera. Esta tradicional feria se realiza cada año. En el Auditorio Municipal y en la Esplanada Hermanos Rayón encontrarás esferas de todo tipo, tamaño, forma y color a precios realmente económicos. Además de las esferas de vidrio soplado, hay una gran variedad de artículos navideños. Una vez que hayas terminado con las compras, busca un taller donde conocerás la técnica de vidrio soplado y la elaboración de las esferas de Tlalpojagua, que es reconocido a nivel mundial. Cartelera México Legendario Mañana domingo 19 de noviembre de 2023 se va a llevar a cabo el cierre de temporada de la obra Don Juan Tenorio, El precio es la vida, el clásico que se lleva en el helénico. Y el día de hoy tengo de invitado a uno de los actores que participa en esa obra. Con más de 40 años de experiencia en la actuación, en la dirección, en la docencia, en la producción teatral, hoy tengo de invitado a Raúl Romero Lira. Pero antes, vamos a ver su semblanza. Raúl Romero Lira Actor, director y docente mexicano oriundo de la Ciudad de México. Inició su carrera en el teatro a principios de la década de los ochentas en la compañía titular de teatro del Colegio de Bachilleres, donde trabajó en diversas puestas bajo la dirección del maestro Esteban Mendoza. Cursó estudios de arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras y en el legendario Instituto de Arte Escénico. Como actor profesional, tuvo la oportunidad de trabajar con la compañía teatral Punto y Raya en espectáculos como Aristofánica, Marcapaso y El Señor de las Salas. Después trabajó en espectáculos como Entremeses Mexicanos dirigido por el maestro Óscar Ledesma y con la compañía Teatro Irrumpe de Cuba en una puesta de Mariana Pineda durante el primer festival de la Ciudad de México en 1989. Como docente y director teatral impartió clases en el Instituto de Arte Escénico de Voz y Actuación. En la década de los 90 emigró a los Estados Unidos donde llega a la ciudad de Chicago para trabajar en un programa de televisión llamado Mi Escuelita, el cual fue galardonado por ser el primer programa de televisión de habla hispana para niños en edad preescolar. Al mismo tiempo continúa su labor en el teatro integrándose a la legendaria agrupación teatral Aguijón Theater donde trabajó como actor y director. Ya recientemente el Goodman Theater, una de las compañías de teatro más importantes de la ciudad de Chicago, le da la oportunidad de aparecer en puestas en escena como Fallons and Familias de Sandra Delgado y Zulema a ambas bajo la dirección de Marcela Muñoz. Este último un espectáculo musical en celebración del 25 aniversario de la agrupación ganadora de premios Grammy por su labor musical Zones de México. Actualmente radica en la Ciudad de México y ha colaborado como actor en el montaje del Don Juan Tenorio y El Precio es la Vida con la compañía teatral Ágora en las temporadas del 2021 y 2022 en el Centro Cultural Helénico. Ahora mismo trabaja como docente en el afamado Instituto Andrés Soler su labor de escribir para la escena realizando espectáculos originales y adaptaciones de textos de otros autores, en puestas en escena como Sueño de Monja, la fierecilla domada adaptación libre de la obra de William Shakespeare, Don Juan o el convidado de piedra de Alexander Pushkin, El rastro de Helena Garro, y un espectáculo original basado en la vida de Moliere llamado El bufón del rey entre sus nuevos proyectos. Figuran la puesta en escena como director y dramaturgo en el espectáculo Sobremesa, Sería feliz si yo supiera como basado en textos de la escritora mexicana Rosario Castellanos. Una puesta en escena del escritor italiano Darío Fo, llamado Pareja Abierta en formato de comedia musical, otra adaptación de la obra de William Shakespeare Sueño de una noche de verano diseñada para acercar al autor inglés a jóvenes audiencias, otro espectáculo de teatro norteamericano llamado 4X10, American Deniats el cual será presentado en versión bilingüe, y la puesta en escena de otro espectáculo teatral de gran formato de su creación, basado en textos de Juan Rulfo y la escritora mexicana Elena Garro titulado Elenita aún por estrenarse, y una adaptación de la obra del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez, llamada La Pasión según Antígona Pérez en proceso de ensayos con la compañía Anagenis y Teatro, de la cual es fundador y director artístico. Bienvenido a México Legendario. Pues ya estamos aquí con nuestro invitado, Raúl Romero Lira. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en México Legendario. Gracias a ti, Berlín. Es un placer estar aquí contigo. Pues a mí me llena de mucho entusiasmo, porque el teatro realmente es una pasión de muchas personas, tanto de los que estamos aquí como las personas que nos están viendo, y a mí me gustaría comenzar a preguntarte, ¿qué te ha dado el teatro? ¿Qué me ha dado el teatro? Bueno, esa pregunta siempre me pone muy emocional, porque en realidad creo que solamente existe una sola palabra para definir eso, para contestar tu pregunta es todo, el teatro me lo ha dado todo. Esa, desde la primera vez que tuve la oportunidad de subirme a un escenario y después continuar trabajando constantemente en distintas partes, pues siempre llego a la misma conclusión y me hago esa pregunta todo el tiempo, y es que sí, el teatro me lo ha dado todo. Eso es algo maravilloso, es una experiencia formidable, el estar arriba del escenario, estar abajo, estar en la mesa escribiendo, en fin, estar dentro de la magia de lo que es esto, esta carrera, esta profesión tan noble, es una experiencia maravillosa. En algún momento, conviviendo con actores, me decían que hay una frase o quizá como una idea que tienen los actores o la gente que se dedica a teatro, que es una vez que se huele el escenario teatral, es imposible bajar de él. Y a mí me parece que es cierto, porque en mi caso no soy actriz, no soy productora de teatro, pero he estado en escenarios, si hemos estado haciendo los festivales, que estuviste en el primer festival, con todo tu equipo, y a mí me gustaría preguntarte, tú estuviste en México durante muchos años, desde que naciste hasta una edad en la que tú decides irte a Estados Unidos. Así es. Platícame, ¿cuál es la diferencia entre un teatro mexicano a un teatro estadounidense? Bueno, sí, es una diferencia abismal en cierto punto por los modos de producción, por el estilo de actuación, por la manera en que se generan los fondos, que es algo importante, para producir obras de teatro, etc. A diferencia de México, por ejemplo, ahí hay muy pocas oportunidades de que realmente el gobierno estadounidense promueva o dé fondos para producir en sí. Lo que se hace básicamente es en función de donativos, lo cual es aquí básicamente interesante de recalcar, porque hay muchas organizaciones que se encargan de fondear, de alguna manera, las puestas en escena de teatro comunitario o incluso de compañías profesionales, esa es una. La otra es también el rigor y el nivel de calidad del trabajo doctoral que existe, la exigencia que existe en cada puesta en escena que uno va a trabajar. Entonces, sí le exigen a uno mucho más de lo que generalmente uno estaba de alguna manera acostumbrado. De alguna manera ese fue mi primer enfrentamiento que tuve, porque realmente era un mundo nuevo para mí, enfrentar ese mundo. Me parece interesante esta cuestión que estás diciendo de la parte económica, porque aquí en México a veces creemos que el teatro o las bellas artes tienen que ser gratuitas y pareciera que es una lucha en donde es como una pelotita, las políticas públicas y a lo mejor a veces ni entendemos las políticas públicas culturales, si existen o no existen, cuáles sirven, cuáles funcionan, y luego le aventamos la pelotita al público, es que el público no asiste, es que el público prefiere quedarse en su casa viendo un producto en plataformas digitales que venir al teatro y luego ya que vemos que ni son las políticas públicas ni son el público y entonces nos vamos con la producción de baja calidad. El punto aquí es que nadie sabe cobrar. ¿Por qué es tan importante desde tu punto de vista ver el teatro también desde un lugar, de que es un trabajo, de que es algo profesional que se debe de cobrar por ello y qué tanto tendríamos que hacer conciencia en las producciones teatrales? Yo creo que sí es importante ese punto porque finalmente, esta es la cuestión, mucha gente cree y todavía tiene la idea de que actuar o ser actor o la profesión de actor es como un hobby y mucha gente no entiende que realmente es una profesión como cualquier otra, es decir, nosotros los actores o la gente que se dedica a esto, vivimos de esto, tenemos nuestros propios gastos, hay que pagar renta, luz, etcétera, etcétera, y pues de algo se tiene que vivir. Claro, y la gente erróneamente asume que, bueno, es por el amor al arte, y no es así. Sí, creo que si hubiese una mejor organización en cuestión del fondeo, de llevar el teatro como debe de hacerse, con una buena estrategia financiera, eso es importante, una buena estrategia financiera para hacer que el producto sea rentable, es decir, que la gente que participa en él pueda vivir de esto, la calidad de los espectáculos y todo lo que va ocurriendo en nuestro país va a subir inmensamente cuando dejemos esta actitud de, bueno, por amor al arte y lo que salga, y no es así, no, no, no es así, creo que es importante ese punto. Ahora, aquí se suma algo muy importante que a lo mejor en Estados Unidos lo conocen como el networking, esas relaciones de trabajo que se dan en español, no sé cómo se podría traducir, pero yo lo vería como relaciones públicas. Así es. Y aquí en México yo he detectado durante estos 15 años que tiene, 14 años que tiene México legendario y más que he estado en la parte cultural, me he dado cuenta que hay un fenómeno que desafortunadamente yo le llamo, que a lo mejor es un tanto una piedrita en el camino, que es el ego de los artistas y no es competencia, más bien es como el, aunque pareciera que en la cultura hay más hermandad, a veces yo siento que no es tanto así. ¿Y por qué crees que sea tan importante que también en la mentalidad de los artistas o de quien nos dedicamos a la cultura haya realmente estos enlaces, es este networking que le llamarían en Estados Unidos, palabra anglosanjona, ¿por qué sería tan importante? ¿Qué cambiaría en nuestra cultura meter justamente esos modelos de financiamiento, estos modelos de producción? ¿Cómo cambiaría desde tu visión? Porque yo creo que lo que haría eso es realmente promover la colaboración artística entre distintos creadores, esa es la cuestión. En México es esta competencia, digo entre comillas, porque bueno, mi producto es mejor que el tuyo, cuando realmente, cuando estos modos de producción sean establecidos correctamente, de una manera que realmente produzcan de alguna manera beneficios para quien produce y crea el espectáculo, igual como para el público que lo recibe, entonces se van a establecer una red realmente importante de colaboración artística. Eso es algo muy importante que yo estoy, trato, yo soy docente también, estoy doy clases en el Instituto Andrés Soler, y es algo que constantemente hago, trato de transmitir a mis alumnos, el hecho de que, el hecho teatral es un hecho colectivo, lo ha sido por muchos años, incluso estamos hablando desde la época de los griegos, es un evento social colectivo. Entonces, cuando nos abandonamos a estas individualidades de que yo soy mejor que tú y mi producto es mejor que el tuyo, y yo te voy a poner el pie para que tú no tengas oportunidades, etcétera, etcétera, pues estamos abandonando realmente la esencia de lo que es el hecho teatral, que es el trabajo de equipo, la colaboración entre artistas, y esa colaboración obviamente genera una gran, gran evolución cultural y de calidad en el producto que se esté manejando. Y eso nos ayudaría también como público, pues a tener una mejor calidad, diversidad, y el producto no nada más es del ego del artista hacia mí y quien lo pueda valorar, sino es un servicio de mí hacia el público y una retroalimentación social. Y a mí me interesa mucho un tema que es la adaptación de textos, las historias, el contar. Platícame, ¿cuál es el proceso de transcribir, de adaptar y de montar una obra? Ese tema es muy interesante para mí porque, bueno, a través de mi carrera, he tenido la oportunidad de trabajar y de recrear básicamente autores muy importantes como Shekhov, Moliere, Shakespeare, y la diferencia también es que yo soy director de teatro. Entonces, cuando uno toma un texto teatral, uno no lo ve en función de que esa adaptación se va a quedar allí para que alguien la lea, sino para que más bien alguien la vea. En realidad, no puedo presumir que soy un dramaturgo, pero sí escribo para la escena. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo concibo o hago una adaptación de X o continúo o desarrollo una historia alrededor de algo, estoy pensando en términos de cómo se va a ver en escena, cómo la va a recibir el público. Ya tengo, los personajes ya tienen un rostro que son los actores con los que voy a trabajar, etc. Entonces, ese proceso lo hace fascinante, fascinante porque entonces uno toma textos de un autor, de otro, de otro o del mismo autor y los crea y los organiza de tal manera que recuenta la historia, la puede redecir de alguna manera, es curiosa la palabra, pero sí, como recontar esa historia a la luz de una nueva visión que uno tiene como director de teatro, como creador teatral. Eso es muy interesante. Y adaptar clásicos, pues es una cosa hermosa porque son historias que ya son una riqueza cultural, universal y que de pronto adaptarlos en un contexto actual, eso también es fabuloso, porque no deja de perder la esencia del dramaturgo, pero tú al adaptar y de mostrar al público una nueva historia, pues se crea otra magia. Y esto lo voy a juntar con la obra que estás ahorita participando, que es Don Juan Tenorio, El precio es la vida, o sea, qué fuerte, ¿no? Platícame de tu participación en esta obra. En esta obra que es una producción de Ágora, Compañía Teatral, lo que ocurre es que el director ha tenido la idea de hacer un concepto que pareciera que no es original, pero lo es en este aspecto, que tomó el texto de Zorrilla y lo montó exactamente sin quitarle una sola coma, ni cambiar absolutamente una sola palabra del texto original. En sí, así es como se debería de hacer un montaje, pero es original porque, como sabemos, Don Juan Tenorio ha sufrido muchísimas transformaciones, cuando se monta, se le quita, se le corta, se le hace cómico, etcétera, pero aquí tratamos de respetar el texto original tal como es. La concepción de los personajes, tratar de enfocarse a lo más cercano, a lo que en realidad era. Yo hago el papel de Don Juan, perdón, de Don Diego Tenorio, ya no tengo la edad para ser Don Juan, pero para el Diego Tenorio, que es el papá de Don Juan. Don Juan, entonces, esa es mi participación. Pero la importancia de este montaje o lo bello de este montaje es que involucra al público desde el principio y otra cosa es la concepción de los personajes. Don Juan, en esta puesta en escena, no es aquel rebuscado, romántico, declamador de textos como es verdad, ángel de amor, no. Aquí, Don Juan, puesto en dos palabras, es un animal, que es exactamente como tiene que ser. El Casanova, el tipo con una energía animal impresionante, y eso es lo que genera otra perspectiva, una manera más fresca de enfrentar este texto teatral, que es, en mi opinión, una adaptación bastante interesante, una puesta en escena muy interesante por ese aspecto. Y mañana es el cierre. Mañana es el cierre. Platícanos un poco, invitándonos también a participar, pero también un poco cómo ha sido esa experiencia en esa temporada. Pues esa temporada ha sido muy interesante porque en primera instancia se va volando. Ya mañana va a ser nuestra… Hemos tenido 13 funciones, que es lo que consta la temporada. Nosotros iniciamos el día, el pasado 27 de noviembre, y parece mentira, pero ya mañana es el cierre, el 19 de noviembre. Y lo interesante de esto es que sí hemos tenido público, quisiéramos haber tenido más, obviamente, pero porque el producto vale la pena, vale la pena que la gente venga a ver esta puesta en escena. Pero lo interesante es que ya hacia el final del cierre, ya estamos pensando en la siguiente temporada. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El entusiasmo por el Tenorio nunca termina, porque es un personaje clásico y además ya muy inmiscuido en nuestra cultura nacional. Invítenos, ¿en dónde va a ser? ¿A qué hora? Sí, mañana… hoy tenemos función a las 7 de la noche, esto es en el Instituto Cultural Helénico. A la obra se desarrolla en ambos, en el Centro Cultural y en la Capilla Gótica, que son edificios muy hermosos. Y la función es a las 7 de la noche el día de hoy, mañana es a las 6 de la tarde, y ya terminamos temporada. Le recomendaría a todo el público que asistiera, asistente, pues venir un poquito antes, porque tenemos una especie de ambientación para poderlos introducir a lo que es el mundo de Sevilla en aquella época, y que ayuda a ambientarlos y a sentirlos bien. Como decía, la función hoy es a las 7, mañanas a las 6 de la tarde. Pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras concluir, algo que quieras compartirle a tu público, que nos quieras compartir? Pues básicamente lo único que realmente puedo compartir de todo corazón es mi profundo amor y a mi profesión, amo realmente estar en el teatro. El teatro es mi vida, ha sido mi vida por los últimos 40 años, entonces, y los que falten, pero ha sido una experiencia fascinante para mí, y básicamente, pues eso es básicamente decirle al público que realmente el teatro es una experiencia viva, y eso no hay ningún otro medio, ni la televisión, ni las series, ni el cine, ha podido superar la experiencia del teatro en vivo. Esa experiencia de ese contacto entre dos seres humanos, entre un grupo de actores y un público, es completamente irreemplazable. Yo te agradezco mucho Raúl por haber aceptado el día de hoy estar aquí con nosotros en una entrevista. Al contrario, Marlene. Y también agradezco porque Raúl, has sido parte de México Legendario, eres parte de México Legendario con los festivales, has estado con nosotros, y para nosotros es muy grato tener gente profesional, con gran trayectoria en tu caso, y bueno, pues es un orgullo también tenerte en México Legendario, te agradezco mucho, y te despido con muchísimo gusto, y bueno, pues en nombre de todas las personas que conformamos México Legendario, simplemente te decimos gracias por tu compromiso, y gracias por tu aportación al teatro. Gracias a ti, Marlene, por la invitación. Te lo agradezco muchísimo. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues ya llegamos al final de esta emisión de México Legendario, La Puerta, la Cultura. Como saben, todos los sábados a las 13.30 horas estaremos en vivo desde Promo Orbe, y bueno, pues nos puedes seguir también en las redes sociales de México Legendario. Yo agradezco la producción de Orbe Network con Fernanda, que estuvo con nosotros el día de hoy, y también desde México Legendario, Mario de la Fuente. Esa es una coproducción tanto de Orbe Network como de México Legendario. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora, 13.30, para saber y compartir más de arte, de cultura, y sobre todo pasarla muy a gusto. Ya lo saben, mañana sábado, hoy sábado a las 7 de la noche, hoy sábado 18 a las 7 de la noche, disfrutar del Tenorio, de Don Juan Tenorio, Y el Precio de la Vida, y mañana su clausura, estaremos también disfrutándolo. Pues muchísimas gracias, me despido, yo soy Marlen Logo, hasta la próxima. México Legendario, La Puerta a la Cultura La Puerta a la Cultura Y Gracias por ver el video.